Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la ciudad del Vaticano en nuestro informativo desde Roma con el padre Jorge Mújica Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma, ante todo a nombre de Guadalupe Radio y también de la agencia de noticias en el feliz Navidad Lo más importante de la semana ¿Cuáles son las noticias que han acompañado a lo largo de esta semana la vida de la Iglesia? La primera de ellas ha sido las ceremonias presididas por el Santo Padre en ocasión de los festejos de la Natividad del Señor El 24 de diciembre por la noche el Papa presidió en la Basílica Vaticana la Misa Vespertina Al día siguiente y sin homilia, el Papa Francisco también presidió la Misa en el día de Navidad y posteriormente a las 12 del día impartió la bendición Urbi et Orbi Se ha tratado por lo demás de dos homilías en el caso de la de Nochebuena y del discurso del día 25 antes de la bendición Urbi et Orbi que les recomendamos sobre todo leer en un espacio tan reducido de tiempo no podemos enfatizar demasiadas cosas pero sí podemos subrayar la dimensión de aliento y motivación que dio especialmente a los países donde falta la paz pero también a las personas que les falta la paz El Papa de hecho interpeló e hizo un llamado a preguntarnos nosotros como ciudadanos cuánto dinero invierten los países, nuestros países en armamento porque si se invierte dinero en armamento es porque también se está pensando en los beneficios económicos de la guerra por otra parte el 25 de diciembre se cumplió el ultimátum que el Papa Francisco había hecho a inicios del mes de diciembre a los ciromalabares de una arquidiócesis importante católica en comunión con Roma pero de rito oriental en India porque no aceptaban la liturgia, la manera de celebrar la misa como les había pedido el sínodo de esa iglesia oriental no conocemos todavía los detalles y las consecuencias porque una de esas consecuencias era nada más y nada menos que la de sisma y este sisma involucra a medio millón de personas en esta ocasión las noticias son cortitas, son poquitas pero los saludos, la felicitación y el cariño con el que preparamos este programa cada semana no lo es que el Señor les bendiga, hasta la próxima Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el Padre Jorge Mújica